Buenos días, lo primero presentarme, yo soy José Rubén Motilla y voy a ser el moderador de las tertulias que hoy inauguramos en este proyecto que se ha venido a llamar Un Año de Fotografía. Desde que este macro proyecto era solo una idea en el papel, José Benito ya incidió en la importancia de hacer un debate sobre temas de candente actualidad. Estas tertulias no van a buscar en ninguna de las nueve tertulias que tenemos, van a buscar confrontar ni buscar verdades absolutas. Cuando se habla de arte todos sabemos que las verdades absolutas no existen. Simplemente estas tertulias van a ser un modo de conocer la actualidad, en el arte de pintar con luz y una manera de plantearnos nuestra postura ante determinados temas, conociendo siempre qué piensan los demás. Por tanto, es un proceso de autoanálisis y reflexión y al final el objetivo de estas tertulias es el mismo que la sección de José Benito de Ruiz y la sección de José Carlos Robles, que es formarse en el arte de la fotografía. Antes de empezar el debate, quiero agradecer a Paco Membribes, que hoy no está aquí, es el presidente de la Asociación Monfoto y miembro de la agrupación fotográfica FIC Planes, la coordinación de los contenidos de las tertulias. Muchos de los temas que abordaremos en estas tertulias que vamos a tener son producto de su trabajo y su reflexión, así que a pesar de no estar aquí tenemos que agradecerle los contenidos. Vamos a hablar hoy de purismo y retoque. Todos habéis notado que no he dicho purismo o retoque, creo que es importante. No queremos que nadie tenga que elegir entre una manera de expresarse y otra. Simplemente es que los fotógrafos expresen su actitud ante este purismo o retoque, saber cuál es su forma de expresarse y qué les ha llevado a ello, porque seguramente tendrán que haberlo pensado antes de elegir uno de los dos caminos. Al contrario de lo que muchos creen, el retoque existe desde que existe la fotografía y no desde la llegada de lo digital. En Tiempo de Blanco y Negro también hubo defensores y detractores del retoque y todo esto lo hemos visto muy bien en las sesiones que José Carlos Robles ha estado presentando sobre fotógrafos clásicos. Pero bueno, lo cierto es que en la actualidad este debate es más intenso y tal vez también sea más necesario. Todos sabemos que ha habido muchos concursos de fotografía que han saltado a la fama porque al final la fotografía que se había premiado no tenía nada que ver con la fotografía que había captado ese autor. Y bueno, voy a presentar a los ponentes para acabar haciendo una serie de preguntas que habrá la tertulia. En cualquier momento, cualquier persona que quiera participar simplemente levanta la mano y el chico de Camón le va a dar el micrófono y va a poder participar. No es una tertulia cerrada entre nosotros sino que todo el mundo puede entrar en ella. Bueno, aquí a mi izquierda tengo a Beto Ruiz. Beto Ruiz lleva más de dos décadas haciendo fotos y actualmente está vinculado a varios proyectos fotográficos. Por una parte redactor y reportero gráfico del proyecto SOS Paisajes de Mar. Coordina el soporte informático de las redes sociales de Aefona, unidos por la fotografía y SOS Paisajes de Mar. Está muy vinculado al proyecto Un Año de Fotografía, colaboradores de producción de vídeo, de las sesiones de fotografía. Además es miembro de AFALI Lucento, Maefona, Asociación de Artistas Alicantinos y pertenece al Comité de Arte de Foco Galería. El señor que está a su lado es Pepe Mengual. Pepe Mengual es presidente de Fotoclub Forad de Gata de Gorgos. Desde su colectivo cada año están organizando un rally fotográfico de naturaleza, que creo que es el 7 de marzo este año, ¿verdad? El 13 de marzo, si alguien quiere asistir. Que en ese rally ellos apuestan por el purismo, ya que se pueden presentar una serie de fotos, pero siempre directamente desde la tarjeta, con lo cual están minimizando o eliminando cualquier posibilidad de retoque. Y también imparte a nivel local algunos cursos de iniciación a la fotografía con el fin de poner esta afición al alcance de cualquiera que pretenda empezar. Luego a su lado tenemos a Francisco Pérez, que es aficionado a la fotografía desde hace más de 60 años. Está vinculado a la agrupación fotográfica Alcoyana, prácticamente desde su fundación, y ha sido su presidente durante muchos años. En la actualidad es vicepresidente de la misma. Su labor fotográfica se ha centrado principalmente en la fotografía creativa en blanco y negro, de la que es un gran conocedor de todas sus facetas. Tenemos a José Barber a su lado, que lleva unos 30 años en el mundo de la fotografía, y es el presidente de la agrupación fotográfica Alcoyana. Es una entidad que tiene más de 50 años de vida y cuenta con unos 300 socios. También procede de la fotografía de autor en blanco y negro, y ha entrado en la actualidad, como muchos de nosotros, en la fotografía digital. Y por último tenemos a Luis Alcover, que es el vicepresidente de la Asociación Fotográfica Lumen de San Juan. Es un gran amante del arte, la música y la fotografía en la que lleva expresándose muchísimos años. Y bueno, yo he preparado unas preguntas para empezar, para no empezar en frío, pero realmente esto está abierto y cualquiera puede participar. No hace falta, seguramente, ni contestar a mis preguntas, porque es un tema bastante actual. La fotografía necesitaría ser acabada mediante software, o es posible finalizarla en el momento de la toma. La posibilidad de solucionar la fotografía posteriori, ¿realmente está siendo una herramienta para la fotografía, o tal vez está siendo un lastre para que muchos fotógrafos puedan aprender de fotografía, pensando que todo se puede solucionar luego? ¿Existe algún límite cuando retocamos nuestras imágenes? Todo es posible, todo es factible, todo es permisible. ¿El producto del retoque debería seguir llamándose fotografía? Tal vez, a lo mejor se podría establecer algún tipo de denominación, o sigue siendo fotografía, todo está dentro del mismo cajón. ¿Es lícito crear situaciones que no han existido mediante retoque? ¿Se debe avisar del mismo? En fin, son preguntas que espero que nuestros tertulianos puedan responder, o den su punto de vista, porque como hemos dicho, no va a haber una sola respuesta, sino realmente una posición ante las mismas. Beto. Bueno, sobre la pregunta del producto del retoque, ¿debería seguir llamándose fotografía, o deberíamos establecer otra denominación? ¿Podríamos llamarle pictorialismo? En contraposición al purismo. Para el pictorialista, la fotografía es el medio y el arte es el fin. El pictorialismo quería alejarse de la realidad que la fotografía había proporcionado, con falta de nitidez, borrosa, suciedad, manchas. Y el pictorialismo otorga un papel secundario a los conocimientos técnicos. Y luego tenemos el purismo, que el purismo rechaza cualquier tipo de manipulación del original y trata de construir una escena lo más realista y objetiva posible. Y defienden la riqueza en texturas, la exactitud, definición, imparcialidad y sensación de realidad. ¿Retocar sí, purismo o no, o purismo o no, retocar sí? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué opinas, Pepe? Bueno, yo personalmente creo que el gran problema es cuando la gente se acerca a la fotografía por primera vez y se encuentra un vacío y quiere adelantar muchísimo. Y deja aparte la formación para ir a lo directo, a solventar vía software todo lo que no ha conseguido una buena exposición. Yo creo que la gente debería apostar un poquito más por la formación. Todo esto que acabamos de ver con la exposición de José Benito sobre exposición, medición, creo que es muy importante. Pasar de esos conceptos a simplemente abrir una imagen en Photoshop y querer arreglar lo que no se ha tomado fuera es cuando es un problema. Para mí, les pueden coexistir, pero hay que decirlo. Y no se tienen que machacar una cosa a la otra. Esa es mi opinión personal. Bueno, yo lo que sí que tengo claro es que después de 60 años haciendo fotografía clásica con químicos y revelados, lo que toda la vida hemos hecho es retocar con pinceles y con lapiceros. Pero los retoques que se hacían casi siempre eran para corregir defectos que podían tener el negativo en el momento de su revelado. El que ahora se pueda hacer eso digitalmente es una gran ventaja. Ahora, cambiar totalmente una imagen a posteriori de la toma, no sé hasta qué punto es lícito. Si no lícito, considerar qué es una fotografía o qué es un cambio total de lo que la fotografía clásica ha sido siempre. Yo continúo trabajando en blanco y negro porque es lo que más me gusta. Parto muchas veces de negativo, escaneando. Y después, a posteriori, sí que hago las variaciones oportunas en los programas de edición que hay, pero no para cambiar la imagen, sino para intentar mejorarla. Aunque lo importante de la imagen yo creo que es el contenido, el contenido de la toma. Lo después ya es todo una especie de trabajo a posteriori que se hace para que esa fotografía o esa imagen sea lo más aproximada posible a la idea que tiene el fotógrafo en el momento que se hace la toma. Y a partir de aquí, pues yo creo que todo es lícito. Se puede trabajar como se quiera. El resultado final siempre lo debe decidir el autor. Y el receptor será el que dirá si esa fotografía le convence tal como lo ha hecho el autor o no le convence. Hasta aquí es mi opinión. Bueno, yo voy a abundar un poco en el tema que ha abierto Paquito, que es en el tema del mensaje. Lo importante de una obra fotográfica, lo que se debe plantear el fotógrafo para mí desde el principio es qué quiere decir, cómo lo quiere decir, por qué utiliza la fotografía y dónde quiere llegar con esa fotografía. Y a partir de ahí, tiene que poner todos los medios que él considere que son los que mejor se adaptan a su mensaje, a lo que quiere transmitir con esa fotografía. Para mí, lo importante es el mensaje. Qué quiero expresar, qué quiero decir y dónde quiero, qué quiero transmitir a la otra persona. Y a partir de ahí, tengo que intentar poner todos los medios que considere que son los más idóneos y adecuados para que ese mensaje llegue con la mejor claridad posible. O sea, Roland Barthes hablaba del Pugtum en fotografía, o sea, de lo que conecta mi mensaje, lo que yo he puesto con la fotografía, con la que esa persona puede llegar a descubrir. Muchas veces nos llevaremos sorpresas con lo que nosotros creemos que hemos puesto en esa fotografía y lo que las otras personas pueden llegar a ver. Pero eso también es una parte del mensaje. Y eso es lo importante. O sea, no debemos centrarnos solo en la técnica, que es importantísima, porque si no sabemos escribir, no va a llegar ese mensaje. En fotografía es igual. Debemos darle la importancia que tiene, pero debemos fomentar el mensaje. Hoy en día, el tema de las cámaras, de los píxeles, de lo digital, nos ha cambiado completamente el mundo, por lo menos que nosotros hemos conocido, y debemos conocer también para poder enviar ese mensaje, porque nos han cambiado un poco las reglas del juego. Ya no es lo mismo. Ya antes trabajamos con película, blanco y negro, reveladores, ahora todo es mundo virtual, es megapíxeles, es tarjetas de memoria, no tenemos un referente físico. Y eso también debemos plantearlo y debemos reflexionarlo en nuestro mensaje y en nuestra forma de abordar la fotografía. Estamos en un medio que es muy técnico y evoluciona a una velocidad increíble. Lo que hace cinco años creíamos que no iba a pasar, ahora ya está completamente superado y tenemos que adaptarnos a esas nuevas realidades y a esas nuevas situaciones. Entonces, siempre tenemos que estar reflexionando y pensando qué es, cómo emitimos ese mensaje y qué es lo que queremos transmitir. Y a partir de ahí, plantearnos el proyecto fotográfico y qué es lo que queremos decir. Pues para terminar las exposiciones que todos los compañeros han comentado, simplemente decir que considero la fotografía un arte y dentro del arte está la expresión libre del artista. Siempre que sea sincero y exponga lo que realmente quiere exponer. O sea, quiere decir, si nosotros tenemos una idea y una visión de la obra, la exponemos y somos sinceros con nosotros mismos, para mí es válido. A mí de lo que habéis dicho, hay dos cosas que me parecen muy interesantes y que habéis coincidido Pepe y José, y es que estamos hablando de retoque y estáis hablando de que hay que preconcebir. Era lo que yo decía cuando hemos empezado. Realmente, el retoque es una lección, es una lección que tiene que hacerse antes de hacer la foto. Cuando haces una foto, a lo mejor la tienes dibujada en papel o la has pensado mucho tiempo antes y realmente el retoque que hagas seguramente tiene que cubrir una carencia que tú no has podido solucionar en el momento de la toma, bien porque no has sabido o bien porque era imposible, pero realmente ese proceso mental que tú has hecho preconcibiendo ese retoque, lo veo lícito es todo, pero lo veo bien. Lo que yo no entiendo es que haya gente que utilice el retoque para cubrir todas las carencias de la técnica porque no las ha aprendido, porque muchas veces se está perdiendo más tiempo en el ordenador, aprendiendo técnicas de Photoshop, aprendiendo fotografía para arreglar unas imágenes que las podía haber hecho bien en ese momento. O sea, si tú realmente preconcibes un retoque y has pensado en una fotografía y necesitas ese retoque o piensas que necesitas ese retoque, creo que es más lícito que hacer una foto y luego intentar solucionar todo lo que no has sabido solucionar en el momento de la toma. O sea, creo que realmente está está ese tema de preconcebir cuando retocas. Y luego, aparte de que retoques, yo creo que se debe informar, creo que la gente debe saber lo que has hecho o al menos si el retoque es muy grande debes decir eso no estaba ahí, eso lo puse yo. Y sobre todo creo que es muy importante el tema de cómo llamas a eso. ¿Lo vas a llamar fotografías? No sé si se le puede llamar fotografías. La gente que hacemos como yo fotografías sin retocar, yo retoco, por ejemplo, en retratos, retoco mucho, no tengo problema de decirlo, pero en naturaleza no, tenemos muchos problemas a la hora de concursar porque nos meten a todos en el mismo saco. No puede participar igual una fotografía que tú has estado con un filtro analógico poniéndolo, que ha sido un amanecer, el filtro no lo has calado bien y cuando has conseguido tenerlo en el momento justo se te ha ido la luz, tienes que volver al día siguiente, que el que llega a su casa, hace una foto, se va a su casa, lo hace todo el ordenador, lo prueba, cuando queda bien lo deja. Yo creo que no puede ir todo del mismo saco. O sea, realmente, para mí, el retoque tiene que estar preconcebido, tienes que informar y luego si has retocado debe acabar en otro saco que no sea el mismo de la fotografía y que no tiene por qué ser peyorativo para la fotografía. O sea, simplemente es, para mí es otra cosa y no es ni mejor ni peor, es otra cosa. Pues si yo cojo una fotografía y la pego en la cara de una estatua, ¿qué estoy haciendo fotografías? ¿Estoy haciendo escultura? Tendrá que llamarse de otra manera, creo yo. Un collage. Un collage.